Te diré, a ningún lado iré Me quedaré, mientras pase la tormenta Creo en ti, las fuerzas te daré Para que tú también Aunque se ponga difícil, te diré Que no necesitas a nadie para ser feliz Aunque se ponga difícil, te diré Que no necesitas a nadie para ser feliz A esa persona dile que Marte y Júpiter se alinean para verla sonreír A esa persona dile que Marte y Júpiter se alinean para verla sonreír Me gusta que tomas las oportunidades Que la vida arroja bruscamente hacia ti Eso aprendí de ti A perderle el miedo a las cosas que secretamente quiero Aunque se ponga difícil, me dices Que no necesito a nadie para ser feliz Aunque se ponga difícil, me dices Que no necesito a nadie para ser feliz A esa persona dile que Marte y Júpiter se alinean para verla sonreír A esa persona dile que Marte y Júpiter se alinean para verla sonreír A esa persona dile que Marte y Júpiter se alinean para verla sonreír Música